Soy Liliana Estudillo, realizo la técnica de la vitrofusión y quiero invitarlos ahora en el Día del Patrimonio a que conozcan mi trabajo, que es un fundido en vidrio que se trabaja con hornos de alta temperatura, pero lo que queremos rescatar es el vidrio que se sale de las ventanas, de las botellas, de todo lo que usted puede reciclar, nosotros lo reciclamos para hacer joyas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un círculo, sacamos el vidrio del centro del este y le sacamos el círculo, donde después viene un proceso de limpieza y después viene también el proceso de pintado, donde se pintan con pinturas de alta temperatura, que son así, que son en polvo, que después de eso se trabaja con pincel y se forma la figura que usted quiera hacer. Después de este todo proceso de pintado se demora por lo menos una media hora, una hora, depende de la cantidad que usted va a hacer y se va al proceso del horno. El horno es un horno reflastario, donde se llegan a 790 hasta 1200 grados más o menos, donde usa micrones, que esos micrones son los que le dan la temperatura para que el vidrio se funda. El vidrio al fundirse se trabaja a 650 grados, más o menos se funde, donde le empieza a dar la forma al vidrio. Se puede trabajar en moldes, como este, donde van saliendo las piezas y cada cierto tiempo se va derritiendo y va saliendo así. Todo este proceso se trabaja completamente a mano, solamente en el horno uno sabe cómo van a salir las piezas, cómo van a salir los colores, y después se hace el último proceso, que es el proceso de armado, donde se trabaja la joya, o el decorado del cuadro, o cenicero, lo que usted quiera hacer, y salen los terminados a la venta. Ese es un proceso, en cierta parte, muy bonito, muy interesante, muy relajante. Es para las personas que les cuesta tener tolerancia, porque acá lo que más hay que tener es paciencia. Así que este es mi trabajo, es una técnica muy linda, se llama vitrofusión, y seguimos trabajando para más. Gracias. 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 Gracias.